Buenas amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Errar el Cofrante. En este nuevo capítulo nos hemos venido hasta la calle Jesús de la Veracruz, donde se encuentra la capilla del dulce nombre de Jesús, sede de la hermandad de la Veracruz. Detrás mía vemos las puertas de la capilla, desde donde cada lunes santo esta corporación realiza su estación de penitencia hasta la catedral. El Santísimo Cristo de la Veracruz y la Virgen de las Tristezas, junto al lino cruzi, forman los titulares de esta corporación, que es la primera hermandad del negro que vamos a realizar su itinerario. Como dice el lema de la Veracruz, coge tu cruz y sígueme. En este caso, coge tus botines y sígueme. Acompáñenme a conocer el itinerario de esta hermandad del lunes santo. Así que venga, abrimos la capilla del dulce nombre de Jesús y nos disponemos a comenzar su itinerario. Vamos. Cuando son las ocho menos cuartos de la tarde del lunes santo, se abren estas puertas para que comience la estación de penitencia. Venga de frente. Bueno, ahora para verlo así. En el siguiente os pongo en situación. Lunes santo de 2012. La inestabilidad atmosférica ha hecho estrago en la jornada. Pero la Junta de Gobierno decide realizar la estación de penitencia. Eso sí, daría de una forma totalmente novedosa. Sin los pasos procesionales. Únicamente llevando las reiquidades de la cruz y como titular. Gracias. 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 Como se ha visto, es frecuente que los fieles se acerquen a besarlas Ricky durante la pasación. Llegamos a la plaza del duque, y en este punto, haciendo el vídeo, me he dado cuenta que lo haría. La hermandad entró a la campana por el otro lado de la plaza, se nota que he visto muchas veces por aquí la hermandad. Lo peor es que antes de salir y revisar el itinerario, incluso vi un vídeo donde reviraba a la derecha en el centro comercial, pero entre eso y un mapa de diario de Sevilla que vi, pues ya está limontado. Gracias. 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 Vamos a la Virgen de la Tristezas recorriendo el interior de la Catedral y nos vamos para la Plaza Virgen de los Reyes. Gracias. 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 Vamos por la Tristezas recorriendo el interior de la Catedral y buscamos francos. Gracias. 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 Semana Santa. Sardería por primera vez el lunes santo de 1944. Seguimos avanzando por francos buscando Villegas y El Salvador. La Virgen de las Tristezas, cuya primera vocación fue la Virgen de las Tristezas, la Escuela de Dolores. La autoridad eclesiástica en 1945 permitió el cambio de la vocación recuperando así la de la primitiva hermandad. La Virgen de las Tristezas, cuya primera vez el lunes santo de la Catedral. Seguimos avanzando por la plaza de El Salvador y ahora continuamos por la calle Cuna. La Virgen de las Tristezas, cuya primera vez el lunes santo de la Catedral. La Virgen de las Tristezas, cuya primera vez el lunes santo de la Catedral. El palio en el que procesiona a la Virgen de la Tristeza fue adquirido a la Hermandad de las Penas a la primera salida procesional en 1957. Llegamos a Orfila y pasamos junto a la Capilla de los Panaderos. Como curiosidad, es esta hermandad la primera que incluyó hermanas nazareas en su cortejo, siendo el año 1987. Avanzamos por Javier Lazo de la beca y continuamos de frente por Aponte. Estamos con Jesús del gran poder. Y vamos llegando a la Plaza de la Gaviria. Encontramos ya en las últimas calles de recorrido. Cuando la Cruz de Guía se encuentra ya dispuesta para entrar a la Capilla. Vemos como diputada de Cruz, llama a la puerta. La Hermandad de la Santísima Veracruz, que vuelve a su casa. Nos quedamos con la entrada de la Virgen de la Tristeza. Cuando pasa... En tu carita... Cuando pasa... A por Sevilla con tu serena ¡Ah, belleza! ¡Ay, ay, Dios mío de mi alma! ¡Ay, quien pudiera ser busadero! ¡Mm, madre mía! ¡Oh, mala fecha! ¡Gracias! 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 Pues ya estamos de vuelta, aquí en la calle Jesús de la Veracruz, después de completar este itinerario de la hermandad, esta corporación del lunes santo, que era la última parte a partir de Salvador, una vez que llegaba ya Cunhorfila, la verdad como los lunes santos en suelo está bastante ocupado, pues he tenido que echarle un ojito al mapita para conocerlo bien y no confundirme por las calles, pero al final pues estaba bien hecho, no hemos confundido ni nada. Después de completar este itinerario, creo que hoy todavía puedo dar un poquito más, así que voy a descansar un poquito y voy a irme hasta la cercana Parroquia de San Vicente y vamos a hacer también, ya que estamos, el itinerario de la hermandad de las penas. Escuchadme atentamente un momentito, en verdad ni corro nada, ¿sabes? Yo no he corrido en mi vida, nunca, en el colegio cuando me obligaban, siempre iban andando. Así que en verdad los recorridos los hago en moto, mira, aquí está la moto, bueno, la moto, aquí está mi moto. En esta moto hago yo los recorridos normalmente. Son muchas hermandades, aquí no se puede correr tanto. Bueno, pues me voy con la moto a otra parte. Nos vemos la semana que viene en el itinerario de otra nueva hermandad, con moto o sin moto, ya veremos cómo lo hacemos, si es larga con moto, seguro. Y si hoy te gustó, pues ya sabes, coméntame, deja un like por aquí y todas esas cositas, ¿no? Algo, por lo menos algo. Si os queréis conocer el itinerario de otra nueva hermandad, pues nos vemos la semana que viene, aquí en este mismo canal, con una nueva entrega. Hasta pronto amigos, nos vemos. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.